A ver, vamos a grabar ahora con este aparato que tiene una función de modo cine Y creo que tiene mejor calidad en el video En los ojos no se alcanza a apreciar bien, pero con el aparato, con la cámara, como que si se nota más Voy a hacer otro video, miren Esta piedra está en tapilula, pero el tamaño de la piedra A ver, sostén, René, para que vean, dimensionen Mi tamaño, no es una piedra del tamaño de una caja de huevo Y obviamente, ha de ser como un iceberg La mayor parte está enterrada Entonces, obviamente, pues esto no se puede mover y no creo que tengan la intención de moverla Simplemente es para mostrarla Estoy en la parte norte de Chiapas, en Tapilula, en el rancho, en Salvador Y René me comentó de este descubrimiento que, pues no lo saben Bueno, no se sabía Y la intención de esto es meramente si alguien es de su interés o tiene información Que pudiera decir, miren, esto pertenece a tal cultura, tal civilización O está fechado en tal época Por las inscripciones o por los símbolos Podrían dar alguna opinión Seguramente en toda la región habrá todo este tipo de descubrimientos Y la gente no sabe que representan Entonces, por eso me paré ahí Voy a darle una vueltecita Para que puedan ver que aquí hay un Un símbolo de algo como paradito, ¿verdad, René? Dices Un muñequito, sí A ver si lo alcanzan a ver en este teléfono Ajá, y allá arriba hay más Y por ahí hay otra ruedita Bueno, si alguien resulta de su interés Y alguien, pues quiere venir a grabarla Cosa de acercarse con los administradores del rancho Y seguramente les darán permiso de venir a verla Y ya sacar sus propias conclusiones Y si alguien sabe de otros sitios de interés Que crean que vale la pena compartir Porque la idea del viaje es compartir cosas Este Lugares diferentes Cosas diferentes Que se me hace interesante esto, miren Como les dije allá en Ixtacomitán Estaban parados Estaban parados encima de un tesoro Ahora lo sabemos, muchachos Bueno, les mando un saludo desde acá Desde Tapilula Que ando al ratito Me voy a ir con unos chavos que hacen queso Unos chavos que dedican a la leche Quiero ir para allá También traigo unos juguetitos para unos niños Y quiero dejarlos en alguna comunidad En algún pueblito Para dar esos regalos que me dio Gris y María Saludos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!